Saludos ya estamos aquí en Peterson Games En esta ocasión vamos a arreglar un problemilla a la hora de grabar o querer grabar en Facebook algún streaming, algún video en vivo y en directo obviamente y es aquí por ejemplo cuando dice video en vivo le damos click y aparece este problema esta leyenda que dice que significa que no ha podido encontrar el micrófono dice que por favor conecte el micrófono y que verifique correctamente los permisos del micrófono en tu navegador bueno estamos listos entonces aquí en esta pestañita que ustedes ven aquí a la derecha aquí a la esquina superior derecha donde dice esta página no tiene permiso para acceder a la cámara y al micrófono ahí sencillamente lo que vamos a hacer es darle click y dice esta página no tiene permiso para acceder al micrófono y le vamos a cliquear en el primero en la primera opción que dice permitir que Facebook acceda siempre a la cámara y micrófono obviamente configuramos también el micrófono y la cámara en mi caso por default ya es la webcam C110 Logitech y le damos click listo y esto en teoría ok esta en teoría ya debería de pues estar listo para poder grabar así que vamos vamos a verlo y ahí está uy 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 bueno ya lo quitó y ahí está ya esa es la forma más rápida de arreglar el problema este de que Facebook no tiene permiso no tiene autorización para grabar vídeo en vivo y pues espero que se les haya servido les haya gustado y suscríbase nos vemos en el siguiente vídeo